En algún momento me rendí, esto va a ser así, ya no pude llegar a donde yo soñaba Ni encontrar a alguien que se llamara, pero la vida me ha enseñado que las cosas son así Un niño estás arriba, otro estás abajo, otro a un lado y que la rueda nunca parará Me había dado por vencido, desilusionado y confundido Lo que pasa es que no te había conocido Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, me diste todo sin pedir nada No regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Me hiciste el más bello pavo Porque es que creo nuevamente en el amor Como he cambiado mi sonrisa, ahora que estás aquí Acomodaste mi alegría, mis ganas, mi fe en el amor Que tanto esperaba Me había dado por vencido, desilusionado y confundido Lo que pasa es que no te había conocido Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, me diste todo sin pedir nada No regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Me hiciste el más bello pavo Y dime tú, ¿qué me hiciste? ¿qué me diste? ¿A qué hora fue que te metiste en este tonto corazón? Tú me has hecho ser valiente, tú me has hecho ser mejor Pero llegaste a mi vida, cambiaste todo lo que pensaba Acomodaste lo que sobraba, sacaste el polvo que me estorbaba Pero llegaste a mi vida, me diste todo sin pedir nada No regresaste la pasión, me devolviste la ilusión Hiciste el más bello pavo Porque es que creo nuevamente en el amor ¡Viva! ¡Viva!